Este mes, Estados Unidos pondrá fin a la emergencia de salud pública por COVID y las políticas relacionadas con ella. Esto incluye los requisitos de vacunación en la frontera. El 11 de mayo será el último día que los Estados Unidos pedirá pruebas de vacunación contra COVID a extranjeros que ingresan al país a través de puertos terrestres en la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional o DHS dijo en un comunicado que ya no será necesario cumplir con este requisito porque la emergencia de salud pública por COVID finalizará a pesar de haber puesto fin a la misma política en la frontera con Canadá en octubre del año pasado. La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC por sus siglas en inglés informó que aunque las variantes del virus están en aumento, las hospitalizaciones y las muertes por COVID han alcanzado nuevos mínimos históricos desde que empezó la pandemia.